Bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a hacer un footdraft en el que la vez pasada, que no me acuerdo ni uno de los videos más atrás, le hicimos un buen footdraft bueno, le vamos a elegir a Debrain, ahora están haciendo Premiere, 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 Premiere con este sábio manegué, acá hubo Bernardo y este es Bernardo a la olla y ahora, bueno, el tema media, tenemos 92, un CDM, no hay nada, 83, Blink CDM, tenemos, uh, Cruz, Müller, gira Cruz, uh, este por la media y no me sale ninguno de Premiere, no qué está pasando, un central de la Premiere, no me sale nadie la Premiere, hasta por fiada por qué, bueno, ahí está Bertonje, Bertonje y uno tiene derecho a la Premiere, no quiere salir y no quiere, no quiere vamos a ver un portero, bien, 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 en el Premiere, empezamos todo en la Premiere bien, Maguire, Maguire, bien, ya te pongo acá Maguire, ahora se ve Química, uh, la siguiente te voy a elegir a Sánchez, para ponerlo acá, que me dé Química, pero, sé que no es la mejor pero se metió a salir uno de la izquierda, que no me sale, no me sale, no me sale, no se de M, preciso de la Premiere no más, ya lo tengo, ya lo tengo, lo voy a poner acá por la Química no más, solamente por la Química por si no la puedo dejando, CM, uh... R, D, R, K, P, R, Valverso Holmes, lo ha roto acá y estoy por aquí, bueno, estamos rimando, que Kansas No me salen medio campistas. Que madres. Es Gareth Bale, Daniel Tottenham. Gareth Bale, Daniel Tottenham. Elegimos a Richarlison. Para ponerlo de nuevo. Bien, bien, bien. Me faltan 10 de química. 10 de química. No me salgan. No me salgan más, por favor. No salen medio campistas. Necesitamos campistas. Uy. Vamos arriba, carajo, lindo. Bien, bien. Uy, 191. Ojo al tejo. ¿Qué me quedaría? Un CDM. No, voy a tirar el celular. A NABRI por la media. Laporte. Luis Abel. Ahora es que a Varane por la media. Porque ya te llena el central. No, que nada. Que acabo de hacer. Que, nada. Cometí un error. Nada más sería un golero. Ay, qué error cometí. Bueno, vamos a tratar de... Un técnico de la premier. Y completamos el 100 de química. Bien. No. No, no me completó el 100 de química. No, es re caliente. Re caliente. Voy a tratar de completar, a ver. 25, Thiago Silva. Acá. 91. 97. Todo para atrás. Ay, 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 ay. Ahora sí. 92 a mil. Ahí está. 92. Machís. A ver cómo quedamos. Bueno, 191 creo que hicimos. A ver. Un footer de 191. De re en la defensa. Tendré que sacar un 90 en la defensa. 191. Nada más. Bueno, espero que les haya gustado. Sé que he estado mucho tiempo sin subir un video. Pero bueno. Es un poquito más corto. Trado. Para no perder el ritmo. Nos vemos en el próximo video. espera. Espera un próximo video. No, nuestros brasileños de todos.